Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Golpe de Suerte, donde estaremos viendo que ahora Roxana corre mucho peligro, por lo cual, después de que Gavino, Negrete y León estén en el departamento de Tadeo, esta vez ella ha sufrido las consecuencias y simplemente por el forcejeo, se dispara el arma, por lo cual, estaremos viendo prácticamente que Roxana y su bebé corren mucho peligro, veremos su funeral, realmente Tadeo llora mucho al enterarse que Roxana y su hijo están muertos, déjame saber en un comentario si tú crees que este es el triste final de Roxana, o simplemente ella no debe morir, ¿por qué? Porque ella fue y cambió, déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día.